Estamos haciendo tema tras tema, la cuenta récord. Xenny Finla, productora, de los dedos mágicos. Tú sabes, es que, uh. Jali, 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 woo. Jali, 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 woo. Jali, 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 woo. Jali, 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 woo. Ella pa' echa, ella. Ella pa' echa, ella. Ella pa' echa. Ella, ella pa' echa, ella. Me enamoré de Jali, de su belleza. Ella es pueblana. Me enamoré de Jali, de su belleza. Ella es pueblana. Creció aquí, vive aquí. Te la pasas y 24-7. Ella te ha, ella la ha. La que siempre se la pasas en Jali, la nena. La guapa, la morra, cueblana, la quiero, la amo, hablamos, no texteamos. Aunque a veces nos peleamos y a veces nos agarramos, son cosas de la vida, pero ahí estamos. No queremos, nos amamos y eso es lo que cae, las cosas que llegan es como que te distrae. Pero yo la amo, esa nena Hollywood, se la pasa en la calle, se la vive so good. Andan en Globoot, lo vive lo good, lo hace como quiere y se la pasa con la U. Senaidita en Hollywood, senaidita en Malibu, chaparrita de mi vida, tú tienes esa cosa good. Ya tú tienes el revoluto, ese lindo, ese front tour, en Hollywood la cosa good, que te pongo yo a ti good. Esa nena dice que está bien guapa, pasa los 40 y 35 está bien apta. Para los que capta, para los que adapta, vive conmigo por eso nunca se escapa. Halley, 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 Halley en temblor, que la pone con el roof, que la mete hasta el sunroof, que le hace igual a la U, cuando la pone está a bailar, cuando le pone la U, y se pone con la Roo, esa nena es la view, la view, beauty, booty, boo, esa que me esquiva más, esa que me pone más, ha, 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 pasa ella por la calle, el boulevard, en Hollywood, las estrellas, donde están todas las estrellas, esta nena está bien bella, yo me quedo hasta con ella, sabes que con ella, las cosas aquí son bellas. Gracias por ver el video.